Música Buenos días, mi nombre es Carmen Rodríguez y soy la asesora de asuntos bilingües del distrito escolar de la ciudad de Camden. Bienvenidos hoy a Nuestra Comunidad es Camden. Con nosotros hoy tenemos a una invitada muy especial para mí, la señorita María Sharma. María Sharma es la presidenta del Bilingual Parent Advisory Council, también conocido como el Consejo de Padres Bilingües. Ella está aquí para hablar con nosotros sobre esto y también los temas de abogal para nuestros niños. María, bienvenidas y gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti, Carmen, por tenerme aquí hoy. La primera pregunta que tengo para ti. ¿Nos puedes explicar lo que es BPAC y por qué es importante para nuestros padres? BPAC es el Consejo de Padres Bilingües. Nosotros consistimos de traer reuniones a los padres para darle información y entrenamiento para que ellos puedan abogar para sus hijos individualmente porque cada niño es diferente. Gracias. Y yo estoy en casi todas las reuniones y he tenido el placer de trabajar contigo por ya unos cuantos meses. ¿Nos puede darnos un poquito de información sobre lo que se presentan en esas reuniones? Sí, cómo no. Yo tengo aquí algunas de las reuniones que hemos tenido. Hemos tenido unas reuniones de cómo hacer el examen del ACES, los derechos y responsabilidades de los estudiantes, seguridad del internet y acoso cibernático, inscripciones para el principio del año. Eso más o menos se hace como en junio, comienzan las inscripciones. Y las elecciones, cuando se hacen las elecciones de la Junta de Educación. También hemos tenido los requisitos para graduarse de la high school, programas bilingües del PRAX, de los exámenes del PRAX. Lo estoy leyendo mal, perdón. Derecho y responsabilidades de los estudiantes y derecho de los estudiantes y documentado, que es muy importante. Sí, eso es uno de los temas que hemos visto mucho en las reuniones. Muchos de los padres vienen tratando de abogar por otros padres, muchas veces porque los mismos padres tienen un poquito miedo de hablar. Y los padres suyos que vienen al BPAC meeting, vienen y hablan y ofrecen información y llevan información para atrás. Sí, pero una de las cosas bien importantes cuando vienen a nuestras reuniones es que la información que usted nos da no la compartimos con nadie. Y si usted nos dice que tiene algún problema de esa índole de ser indocumentado, nosotros no le vamos a dar la información a nadie. Y lo ayudamos o lo mandamos a las agencias necesarias para que le den la ayuda que usted necesita. No debe tener miedo de venir a nuestras reuniones y compartir con nosotros porque nosotros lo podemos ayudar. En otras palabras, prefiere que los mismos padres vengan porque tú no vas a preguntar nunca si son documentados o no son documentados. No, nosotros no hacemos eso. Ayudamos a todos los padres por igual. Fantástico. Qué bueno que haces eso por esta comunidad. Gracias. Pero yo sé que algunas, ustedes tienen algunas conversaciones que son bien profundas y otras que son más divertidas. A veces nos envolvimos tanto con los padres porque son reuniones como la dinámica es como entre familias. Como si estuviéramos teniendo una conversación con nuestro hermano, nuestros padres, un familiar en la casa. Así tenemos las reuniones que no son estrictas a solamente lo que se está trayendo, sino que compartimos. Además, los padres hacen preguntas y a veces nos leímos de algunas cosas porque a veces nos dicen las cosas que les suceden a ellos, que son divertidas, pero a la misma vez resolvemos otros problemas que nos traen también en parte como una parte de diversión que es más relajante con las familias que vienen. En otras palabras, ustedes están ahí como una familia ayudándose unos a los otros para resolver las situaciones que existen, no importa de qué índole sea. Exactamente. Eso es muy bonito porque nuestros padres necesitan a veces alguien con quien hablar, que se sientan con confianza. Eso me alegra mucho que estés haciendo eso. Y hablando de eso, siendo una madre que está muy envuelta en el distrito y eres muy abogadora, eres muy abogadora por tus hijos. ¿Por qué es importante que nuestros padres hagan eso, que separen y hablen por los derechos de sus hijos? Porque nosotros como padres somos los únicos que podemos pelear por nuestros hijos, pelear en el sentido de abogar, hablar por ellos, defenderlos. Y mayormente cuando uno aboga por sus hijos, cuando uno va a una reunión, vamos a poner un ejemplo, una reunión con un principal, un concejal de la escuela porque le dieron una queja de su hijo o su hijo se quejó de algo que sucedió, lo más importante es mantener la calma, ir preparado. Usted le va a preguntar a su hijo qué sucedió calmadamente, lo escribe en un papel. Si lo llamaron de la escuela, usted va a hacer lo mismo, va a coger la información, no se altere. Y yo sé que a nadie le gusta que le digan a uno, tu hijo hizo esto, o que venga el hijo de uno y le diga, me pasó esto y esto otro. Nos alteramos, es natural, pero siempre mantener la calma porque cuando uno va alterado a la escuela, le cierran las puertas. Y no queremos eso. Y yo me alegro que tú compartas eso con nuestra familia, porque yo sé que muchas familias a veces se sienten un poco intimidadas, ir a las escuelas y tratar de abogar, porque no saben cómo hacerlo. Y yo sé que en muchas de las reuniones, cuando te paras y hablas con los padres, compartes de esas experiencias y das esos mismos consejos. ¿Tienes algún consejo adicional que quieras compartir con nuestros padres? Es importante que cuando usted ve una barrera que dice que no se puede, trate de otra manera, vaya a la agencia, comuníquese con nosotros, con la Junta de Educación, vaya allá. Allá tiene el departamento de solución, de la querella ahí, ellos son hispanos, ellos tienen paciencia, toma su querella, aunque se tome un tiempo en que le contesten, ellos le contestan porque todos ellos lo anotan y le mandan el récord de la conversación que usted tuvo a las personas indicadas. Fantástico. Me alegra mucho que estés aquí hablando con nuestros padres. Yo sé que tú estás bien envuelta en la comunidad también. Es bonito que, ¿ya cuántos años tú te llevas de presidenta del BPAC? Ay Dios mío, como cinco años. Ya tú sabes bastante de la programación. Tú me puedes enseñarme a mí un poco, porque yo estoy ahí contigo ahora tratando de ayudar, pero yo sé que tú has sido una campeona en todos los temas de BPAC para nuestra comunidad y ha hecho mucho para atraer a esta comunidad. Incluso van a tener pronto un programa. Sí, el programa de la herencia hispana. Muy bien. Eso va a ser en noviembre de 17 en la Veterans de cinco y media a siete y media. Bueno, esperamos que sea un evento muy bonito. Vamos a hablar un poquito más de la después, pero gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias por estar con nosotros y regresamos pronto. Camden students go on to achieve great things. And for many, completing college is the first step toward greatness. There's lots of money available to help Camden students pay for college. But the trick is to get your paperwork completed and in early. That way, there is no stress, no uncertainty, and lots of time to plan for the important stuff, like what college is right for me? What will I study? And what will I get involved with on campus? So start now by completing your federal student aid or FASFA form at school during FASFA completion week. During FASFA week, high school seniors and their parents or guardians can get help from guidance counselors to complete all the mandatory paperwork that makes you eligible for scholarships, financial aid, and grants. Just bring a few important documents with you and you can complete your FASFA on the spot. Even if your parents can't make it or you don't have all your paperwork together, you should still use this time to complete the steps you need to take to secure financial aid and to get started with your FASFA application. Without an up-to-date FASFA, paying for college becomes a much bigger problem than it needs to be. Get a head start and complete the FASFA this month. Then, you can start planning for the fun stuff. ¡Gracias por regresar con nosotros a Nuestra Comunidad S. Camden! Ahora con nosotros tenemos a la Lead Educator de Veterans, Rebeca Cruz-Guy. Gracias, Carmen, por la invitación. Y también tenemos el Maestro de ESL de Veterans, Samuel Colón. Gracias, Ms. Rodriguez, por la invitación hoy. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Me da mucho orgullo tener a los dos ustedes aquí. Primero, quisiera comenzar con una pregunta para Rebeca. ¿Nos podrías hablar sobre lo que el Distrito está haciendo para reconocer el mes de la herencia hispana? Pues claro. En la Veterans tenemos nuestro tercer año que vamos a auspiciar la celebración de las culturas hispanas y es para el Distrito completo. Ahí es ese día viernes que viene pronto, 17 de noviembre, en la Veterans de cinco y media de la noche hasta las siete y media de la noche, vamos a tener bailes, comida, cánticos, todo típico de las culturas hispanas que nuestro Distrito representa. Mucha música y muy divertido. Muy divertido para toda la comunidad. La bachata, la salsa de todo, vamos a tener. Y todo el mundo, los niños, los padres, los maestros, todos van a estar ahí. Como ya dijiste, es el tercer año que ustedes están haciendo esto y yo me imagino que este año va a ser aún mejor. Sí, aún mejor todavía. Qué fantástico. Me encantaría. Y me estaba contando ahorita sobre otras cosas que ustedes estaban haciendo, hicieron en la Veterans con los estudiantes. Sí, fuimos, estábamos muy orgullosos porque nos invitaron al Burlington County Courthouse, octubre 12, que ya pasó el mes pasado, y fuimos invitados para representar la hispanidad y nuestras culturas. Y con la dirección de Mr. Sam Colón, él llevó el Club de Performing Arts de Veterans, hicimos un baile, hicimos el tango, hicimos una bachata, hicimos una salsa, y representamos a la República Dominicana, a Puerto Rico, y también a España. Guau, qué fantástico. Y qué interesante tiene que ser una lección así para los niños, poder aprender de su cultura de esa manera y después presentarla en una corte. Es increíble. Y los muchachos, ¿cómo se sentían? Bien orgullosos. Para compartir con los abogados, los jueces, todos los que estaban ahí, ellos estaban, pero no sabían qué hacer. Y vino la noticiero, y salieron también en el periódico de Burlington County Times. ¡Fantástico! ¡Qué noticia más bonita! Eso hay que compartirlo. ¿Tienen videos? ¿Tienen videos? Sí, sí, tenemos videos. Me encantaría ver de ese video para compartirlo con nuestra comunidad. Ahora, sé que Sam, usted lleva muchos años trabajando, especialmente con las artes, y trabajando con los niños con las artes. Las lecciones tuyas son bien creativas en cuanto a enseñarle a los niños sobre la cultura, el inglés, porque usted en verdad es un maestro de inglés. Sí. ¿Puedes compartir un poquito de lo que está haciendo a nivel de escuela, se está haciendo a nivel de escuela en el Abitance? Claro, pues yo soy el maestro de inglés. I am a ESO teacher. Yo le enseño el inglés a los estudiantes que llegan, casi llegando ahora, o que tienen un nivel un poquito más alto. Siempre estamos haciendo algo bien divertido para aprender de la cultura o de los Estados Unidos. Pero ahora, en este mes, estamos, porque estamos en el mes de la Hispanidad, estamos aprendiendo de una señora que se llama, Dama Dolores Huerta, que era, trabajaba con César Chávez, for the United Farm Workers Union. ¿Cómo se dice? Los trabajadores de las granjas, la unión de los trabajadores de las granjas. Ellos fueron los que empezaron eso, y para los estudiantes míos, que no saben mucho de lo que ha pasado aquí en los Estados Unidos, porque vienen de Puerto Rico, de la República Dominicana, la mayoría de ellos, pero tenemos algunos de México y de Guatemala y El Salvador. Ellos están aprendiendo de cómo se empezó la, ¿cómo se dice? El derecho de los trabajadores, los derechos, porque antes no tenían derechos, los inmigrantes que venían. Ahora sí, por ello, Dolores Huerta y César Chávez ahora tienen muchos derechos para poder avanzarse. Entonces, estamos ahí, vamos a hacer una obra, tenemos una canción, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a hacer de todo, aprendiendo de la historia de Dolores y de los inmigrantes, y también aprendiendo el vocabulario, cómo hablar en inglés, cómo cantar, cómo movernos. Una lección divina. Me imagino que tienen, bueno, yo sé, los muchachos en el salón, tú y yo, porque yo te he observado muchas veces, ellos son bien dinámicos y están bien envueltos en las lecciones y aprenden muchísimo. Inglés, historia, baile, canción, poesía, canciones. Sí se puede, yes we can, lo empezaron César Chávez y Dolores Huerta. Ellos fueron que empezaron ese dicho, lo tienen para la unión que ellos tienen ahí. Cuando viene la canción, sí se puede, yes we can. Ya sabemos que nosotros somos, que podemos, nosotros podemos. Y eso, me imagino que los niños se sienten con un orgullo, saber que estas cosas han pasado, en el pasado, y por eso están aquí, y por eso están aquí, tienen los derechos que tienen, y es parte de la historia, nosotros, de nuestra comunidad. ¿Qué mejor manera de celebrar la herencia hispana que con una lección así de bonita? De ser hispano, de ser bilingüe, hablar dos idiomas, y hablarlo bien, y escribirlo, y leerlo. Eso es lo importante para nosotros, para superarnos. Y yo sé que en la Veterans, ustedes siempre, 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 durante el mes de la hispanidad, hacen muchos eventos, decoran por todo el edificio, y los maestros todos se envuelven. Sí. Entonces, me agrada mucho que tú puedas compartir sobre específicamente lo que estás haciendo en la clase tuya para desempeñar esa historia en las lecciones que estás haciendo. Pero yo sé que los otros maestros también están haciendo lo mismo. Sí, claro. Todos los maestros, y los que no son bilingües también están, le están enseñando a los otros también de la hispanidad. Porque lo importante es la unidad. Sí. Por eso somos Veterans Family Schools, somos una escuela de familia. Entendemos nuestras diferencias para poder querernos nosotros y estar unidos. Ahora, ¿ustedes tienen un poema? Sí. Y el poema fue escrito por nuestro propio Sam Colon. Él lo va a decir en inglés y yo lo voy a traducir en español. Be brave. It's your time. Don't be afraid. Step up, step out, step into now. Sé valiente. Es tu tiempo. No tengas miedo. Da un paso hacia afuera, un paso hacia arriba, un paso en este momento. Shine your white, beige, brown, black, beautiful skin. Be proud of who you are. Haz brillar tu piel, blanca, crema, marrón o negra. Sé orgulloso de ti. You are Hispanic whether from above or below the equator. Eres Hispano. Así vengas de abajo o arriba de la línea ecuatorial. Savor your new language and never forget your first. Because like our food, it's full of flavor. Saborea tu nuevo idioma. Nunca olvides el primero. Está lleno de sabor. Use your voice. Keep your accent. Being bilingual is an accomplishment. Usa tu voz. Mantén tu accento. Ser bilingüe es un mérito. Don't let anyone put you in a box or corner you into something that you're not. No dejes que nadie te limite o te apresione a ser alguien que no eres. Swim against the stream. Blaze a new trail. Be courageous. Try new things. Nada contra la corriente. Crea tu propio camino. Sé audaz. Trata nuevas cosas. Express your creativity. Poetize, scope, paint, sing, draw, and dance for all to see. Expressa tu creatividad. Poetiza, esculpe, pinta, canta, y baila para que todos te vean. Fill your heart with love, your soul with virtue, and your mind with knowledge. Llena tu corazón con amor, tu alma con virtudes, y tu mente con conocimientos. Edify yourself through education. It will give you the elevation to write your own American story. Edifícate a través de la educación. Te dará la elevación que necesitas para escribir tu propia historia americana. So break the stereotype. Inspire those around you with your life. Rompe los estereotipos. Inspira a los que te rodean con tu vida. You were born with value and purpose. Tú naciste con valor y propósito. Unleash your potential. Suelta tu potencial. Your future is full of promise. Tu futuro está lleno de promesa. Be you, be great, be brave. Sé tú, sé gran, sé valiente. Wow, fantástico, fantástico. Me encanta, me encanta porque esto es algo que apodera a los niños. Y nuestros niños necesitan eso. Qué bonito. Gracias por compartir eso con nosotros. Gracias a usted. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros hoy de nuevo. Esperamos verlos pronto en nuestra comunidad East Kenton.